¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo juego. Esta aventura se llama True Adventure y hemos comenzado con el nivel número 1. Tenemos a esta gran chica y hemos saltado por estos bloques. Y así que esta chica luce un traje perfecto, con un cabello muy colorido y muy llamativo de color azul. Hemos encontrado este escudo protector y necesitamos saltar por este gran bloque. Al mismo tiempo vamos a ir eliminando todos estos honguitos o estos caracoles que encontraremos durante este sitio. Vamos a aprovechar el tiempo porque se va agotando muy rápido y así que saltaremos lo más pronto posible sobre estos bloques. Y aquí hemos encontrado de nuevo este honguito de color naranja. ¡Oh, oh! ¡No puede ser, amigos! ¡Oh, amigos! Debemos de tener mucho cuidado porque como se dieron cuenta, este personaje o esta chica ha disminuido de tamaño. Y así es como hemos llegado al castillo. ¡Lo hemos hecho excelente! Vamos por el siguiente nivel, amigos. En este nivel hemos encontrado un tronco. Lanzaremos algunas trampas y así que vamos eliminando a todos estos personajes. Tenemos algunas monedas de color amarillo y así que debemos derrotar a todos estos personajes. ¡Muy bien, chicos! Esta chica salta muy bien. Los saltos que dan son muy altos. Y así que vamos lanzando más trampas. Utilizaremos muy bien estas lianas para poder avanzar de nuevo y así poder tener mucho cuidado con todos estos caracoles. ¡Muy bien, amigos! ¡Vamos por este tronco! Y aquí tenemos de nuevo estos caracolitos. Al fondo de este gran sitio tenemos unas montañas muy grandes. Con unas rocas de nieve. Y esta chica da unos saltos perfectos. ¡Muy bien! ¡Vamos de nuevo por este gran bloque! Y aquí encontramos de nuevo unos puntos extras por llegar hacia el banderín. ¡Vamos por más monedas! Y en este gran sitio encontraremos otras monedas extras por la parte de arriba. ¡Guau, chicos! Hemos obtenido cada una de estas monedas que encontramos durante este sitio. Y por este bloque hemos encontrado de nuevo estos púneles de algunos troncos. Y así que vamos a subir de punteo, amigos. ¡Muy bien! Debemos evitar caer por el río y así es como esta chica va saltando de nuevo por este bloque. Encontramos este diamante de color púrpura. ¡Lo hemos obtenido muy bien! ¿Y qué creen, amigos? ¡Hemos llegado al castillo de nuevo! Esta chica sí que hace un buen trabajo. Vean nada más los grandes saltos que da hacia cada bloque. ¡Saltaremos de nuevo! Vamos avanzando poco a poco. Y así que tenemos este escudo protector de color fuccia. Lo hemos obtenido muy bien y así que vamos avanzando por otro caracolito más. Encontramos una gran cantidad de honguitos. Y también encontramos algunas plantas o algunas flores por este gran sitio. ¡Vamos de nuevo, chicos! También encontramos algunos honguitos por este lado. Y así que vamos a ir saltando de nuevo por esta gran aventura. ¡Muy bien, amigos! Obtenemos todos los honguitos posibles para poder completar nuestra misión. Y aquí encontramos más monedas. ¡Eso es, chicos! Al momento de que lleguemos hacia el banderín, encontraremos 1500 puntos. Serán de una gran ayuda. Hemos avanzado hacia el siguiente nivel y este es el nivel número 5. Los bloques han cambiado de color y este bloque combina muy bien con el cabello de nuestra chica. Hemos encontrado más monedas y así que será mucho mejor si lograremos obtener muchísimas más. ¡Cuidado con estos caracoles! Nos apoyaremos de esas rianas para poder saltar con mucho cuidado y así a poner más puntos. ¡Cuidado con estos caracoles! ¡Vean nada más este juego, amigos! ¡Muy bien! ¡Lo hemos hecho excelente! ¡Hemos completado con este gran juego! Bueno, amigos, espero les haya gustado este juego. Así que no olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal y yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós!